A ellos el amor le entra por los ojos, a ellas por el oído y a ambos por el olfato, a mayor desigualdad de olores, mayor diferencias de sistemas inmunológicos, lo que se traduce en una descendencia fuerte. Ese es el fin real de la atracción entre humanos. Pero, ¿por qué nos enamoramos? Realmente es biología y nosotros de la biología no podemos escapar, poco podemos hacer para liberarnos de ella. He ahí la razón para la creación de este taller que la Casa de la Ciencia de Sevilla dependiente del CSIC acoge en su programación divulgadora para explicar qué es el amor, puesto sano poder escapar de él, qué mejor que entender su funcionamiento. Aquello que se cree que responde a un comportamiento controlado se define químicamente como estado de enajenación, afortunadamente transitorio. Nadie puede vivir eternamente enamorado, sería totalmente agotador. No tendríamos energía para hacer nada más. El fin del enamoramiento da lugar a una fase que sólo la especie humana experimenta, el apego. Me ha llamado mucho la atención descubrir que soy bastante similar a mi marido. La verdad que es muy curioso cómo actúa el cuerpo. Aunque biológicamente está demostrado que el ser humano no está hecho para ser monógamo, la fase de cariño puede conseguir que el amor sea eterno. Sin embargo, a los que no conocen la tercera fase quizá sí les suene más esto. Se te rompe el corazón y de hecho te da un dolor muy parecido al que puede sufrir alguien con un infarto. El amor como hilo conductor de la divulgación científica. Y es que al final, en una pareja, todo es química. Sifits de la divulgación científica. No te rompe el corazón que te a copiando.